saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos esto está vestido con sueños porque las Iron Dames presentan su decoración para esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mans y bueno como sabemos este conocido conjunto de automovilismo femenino va a acudir a su nueva cita en la competencia de automovilismo resistencia por excelencia luciendo una decoración especial creada a partir de los imaginativos dibujos de un grupo de niños y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos las 24 horas de Le Mans es indudablemente una de las competencias estrella en el campeonato mundial del deporte motor al igual obviamente que el gran premio Mónaco a las 500 millas de Indianápolis atrayendo la atención de muchos espectadores de todo el mundo entre el público que acude al circuito semi permanente la Sarte y quienes la siguen desde sus hogares a través de la televisión y bueno por tanto es lógico que de un tiempo a esta parte de la competencia francesa se haya se ha convertido en la ocasión perfecta para que los conjuntos participe para que los conjuntos participantes luzcan una imagen especial en sus coches en sus automóviles que potencialmente puede dar la vuelta al mundo y bueno en esta versión 2024 de las Iron Dames el célebre conjunto de categoría GT compuesto por al 100% por pilotos mujeres o sea pilotos femeninas quisieron vestir su Lamborghini Huracán LMGT3 EVO2 directamente con sueños todo por una buena causa y bueno colmada colmada por cientos de dibujos infantiles trazados en el habitual color magenta de este conjunto la decoración de este modelo rinde de honores al actual proyecto a beneficio de este equipo llamado every dreams matters cada son importa y que y que explica y que explica según el mismísimo conjunto combina la educación y la tecnología punta con el propósito en este caso de plasmar la imaginación de un grupo de niños de un colegio precisamente de le mans o sea de donde de en el lugar donde está domiciliado el circuito semi permanente que es la sede oficial de de cada versión de las 24 horas de le mans en la carrocería de un coche de competición y bueno los dibujos de los pequeños de los pequeños niños fueron procesados a través de algoritmos basados en inteligencia artificial con el propósito formar el patrón del vinilo que cubre el Lamborghini con el número con el dorsal número 85 simbolizando con ellos su compromiso en la promoción de diversidad e inclusividad recordando el potencial ilimitado del ser humano desde las primeras manifestaciones de la infancia y bueno luciendo esta noble causa y acompañado en el paddock por los mismísimos niños que colaboraron con esta iniciativa sarah bobby michelle gaitin y rachel frey que sustituye a última hora a dorian pin van a pelear por cojar un buen papel en la que en la que ya es una de las competencias en la que ya es una de las series más reñidas de las 24 horas de le mans y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao